para los amigos de youtube acá pegando la verdura me encontré con esta ilusión óptica para los amigos de youtube la cebolla y acá esta es la ilusión óptica tiene ojos tiene la nariz y tiene la boca ahí estaría visto de costadito y arriba del otro costado bien un ojito ahí están los dos ojos la nariz y la boca es la raíz de la cebolla lo llevamos hacia la luz ahí ahí se está viendo ahí se está viendo la carita lo vamos a dejar por esta carita de la raíz y será hasta otro video si Dios quiere bien una cebollita la raíz y ahí y ahí esta es la ilusión óptica hasta otra otro video si Dios quiere se ve se ve y no se ve que y 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